Hola como están? Espero estén muy pero muy bien. Yo estoy muy contento de poder grabar un nuevo video para ustedes. En el capítulo pasado hablé un poco sobre lo que son las prótesis fijas o puentes y también hice una comparación entre un implante dental y una prótesis fija. Si aún no lo has visto te voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayas a verlo. Y en el capítulo de hoy voy a hablar sobre lo que es la prótesis total removible y un poquito sobre lo que es la prótesis parcial removible. Que bueno al final la información va a ser un poquito más general y va a englobar a ambas y te recomiendo te quedes a ver completo este video. Ponte cómodo. Ahora si amigos vamos a comenzar. Muy bien el objetivo principal de una prótesis dental va a ser sustituir a uno o más dientes por medio de aparatos o aditamentos y se va a dividir en prótesis removible total y prótesis parcial removible. Y también les voy a mencionar algunos requisitos que debe cumplir una prótesis dental. Número 1. Restituir o corregir la estética facial de una persona. Ya que cuando se han perdido dientes la boca comienza a tener un aspecto deprimido. Entonces al colocar una prótesis a esa persona o paciente se le va a devolver la estética facial. Ya se ha perdido y también en parte se le va a devolver esa confianza de sí mismo. Ya que muchas personas cuando pierden dientes tienen pena de reírse frente a otros por miedo a que se vayan a burlar de ellos porque no tienen dientes. Número 2. Va a restituir la fonética. Número 3. Va a restituir la función masticatoria. También es muy importante y con eso no quiero decir que la pasada no lo sea. Ya que al no tener dientes y no poder masticar correctamente o prepararlos para poder deglutirlos te puede traer problemas estomacales. Ahora sí les voy a mencionar algunas indicaciones. Ojo no son todas. En las cuales se puede colocar una prótesis removible. Número 1. En personas que ya han perdido dientes posteriores o sea que ya han perdido más de dos muelas. Número 2. En personas que ya han perdido la gran mayor parte de sus dientes anteriores. Es decir de colmillo a colmillo. Así que si no tienes ningún diente de los de enfrente como le llaman una buena opción para rehabilitarlos o sustituirlos sería una prótesis removible. Número 3. En personas en las cuales no se puede o no existen dientes pilares. Para colocar una prótesis fija en el video que les comenté hace un momento en donde hago la comparación sobre prótesis fija e implantes dentales. Les hablo un poquito más sobre lo que son los dientes pilares. Así es que vayan a verlo para que puedan entender un poquito más. Número 4. En personas que de plano ya no tienen ninguna muela y únicamente tienen los dientes de adelante o los dientes de enfrente. Amigos, en personas que no son cooperadoras o que no tienen una correcta higiene bucal no es recomendable colocar una prótesis removible. Aunque yo creo que engloba tanto o también engloba en cuanto a la prótesis fija. Y te preguntarás si las prótesis fijas necesitan de dientes pilares para poder ser sujetadas. ¿Cómo se van a sujetar las prótesis removibles? Y más aún en las personas que de plano no tienen nada de dientes. Muy bien, en cuanto a la prótesis total removible en la cual no se tiene absolutamente ningún diente en la boca. Existen ciertas zonas que nos van a ayudar o más bien nos van a servir como soporte para que la prótesis no se pueda caer o no se desaloje. Es decir, no vamos a necesitar absolutamente de ningún diente para que nuestra prótesis se pueda quedar en nuestra boca. Sino de algunas otras zonas de retención. Y en cuanto a la prótesis removible parcial, si se va a sujetar de dientes. Pero no de la misma forma que una prótesis fija. Se va a sujetar por medio de unos ganchos y apoyos oclusales. Para que la prótesis pueda tener una mejor estabilidad, soporte y retención. Aquí yo creo que una ventaja entre la prótesis fija y la prótesis removible. Que los dientes que se van a utilizar como soporte en la prótesis removible se van a desgastar un mínimo únicamente para colocar los apoyos oclusales. En comparación de la prótesis fija que si se va a desgastar gran mayor parte del diente para que se pueda utilizar como un diente pilar. Pero al final cada prótesis tiene sus indicaciones y en las cuales se debe colocar. Siempre es recomendable colocar una prótesis removible. Amigos, en este video no me quise meter en cuanto a materiales de elaboración de las prótesis. Eso lo voy a hablar en otros videos y voy a hacer una pequeña comparación. Así que pronto voy a subir ese video. Y pues hasta aquí. Espero les haya gustado y servido esta información. Y si fue así no olvides darle un like. Y antes, si no estás suscrito aún a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Y si quieres que yo hable de un tema en específico, coméntamelo acá abajito en la cajita de los comentarios. Yo estoy muy al pendiente. Ahora sí yo me despido. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bye. Chau.